hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube en el de esta semana vamos a ver cómo realizar una estabasión full print utilizando nuestras máquinas de sublimación 16x24 aquí ya tenemos nuestra imagen impresa aquí pueden ver la imagen de los temporeros ahora procederemos a remover el exceso del material en los bordes para poder juntarlos todos bien después de recortar el exceso vamos a proceder a armar nuestra imagen utilizando cinta térmica vamos a colocar todas las piezas y colocamos el t-shirt azul lima es importante que el t-shirt azul lima le coloquemos algo para mantenerlo fijo en imagen y algo en su interior un cartón etcétera para que no pierda la forma y las arrugas pues nos puedan dañar el trabajo que vamos a hacer vamos a configurar nuestra plancha a 200 grados durante 60 segundos bien vamos a iniciar el proceso recuerda siempre proteger la base de tu plancha ya que tenemos una imagen que es más más grande que el área de trabajo para evitar que nos presente algún error colocamos el t-shirt en la plancha para realizar la primera parte del planchado vamos a estampar la primera mitad de nuestra camiseta colocamos también papel bomba arriba para proteger nuestra plancha iniciamos el proceso bien terminado el proceso vamos ahora a colocar nuestro t-shirt para que se pueda sublimar la segunda parte bien bien luego de que sublimamos la segunda parte de nuestro t-shirt aquí podemos ver que se puede cómo nos queda la cara frontal bien ahora debemos hacer un proceso en la parte posterior preparamos nuestra plancha colocando las hojas de papel bomba y colocamos nuestro t-shirt con la imagen a sublimar en la parte posterior recuerda mantener el cartón o algo rígido dentro de la pieza para que no se mueva bien ya realizamos el planchado y vamos a ver qué tal el resultado bien chicos aquí tienen el resultado de una sublimación full print en nuestras camisetas ahí pueden ver qué tal se ve de lado a lado y removemos el cartón que colocamos en el medio para que la pieza se mantenga estirada y las arrugas eso no sea un problema y aquí pueden ver qué tal resultado miren qué tal esta es una idea chicos para los que desean revisar ciertos diseños full print sin requerir el armado o la costura de la pieza queremos tomar en cuenta que habrá ciertas áreas a los lados que pues nos queden en blanco o quizá la sublimación no llegue igual pero en el área principal que sería la parte frontal y posterior pues queda muy bien nada chicos esperamos que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse darle like dejarlo en los comentarios que les pareció que les guste en una próxima hasta luego ya 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 ya